El día de la semana que viene, el jueves, en la Escuela Especial Luciérnagas, vamos a desarrollar este nuevo fericambio. En la mesa chica se decidió que este evento hoy se traslade a esta escuela. Así que bueno, la facultad y la universidad siempre presentes en este evento de suma importancia. Recuérdenos cuál es la propuesta para esta nueva edición, aproximadamente cuántos productores o instituciones participan. Sí, seguimos con un importante número de productores y artesanos cerca de 50, 60 productores van a asistir ahí para mostrar las producciones que realizan, las instituciones educativas de todas las actividades con una fuerte participación de estudiantes en el marco de lo que es la venta, la comercialización y también el intercambio de productos relacionados a la agricultura familiar. Siempre destacamos que es muy buena la participación de la gente, las personas que se acercan a conocer, ver cuáles son los productos. Sí, cada vez está tomando más auge y teniendo presente que todas cuestiones artesanales y de trabajos de índole orgánico siempre hay muy buena predisposición. Esperemos que este año nos acompañen ya que ahora hemos cambiado la sede a la Escuela Lucierna que la gente acompañe yendo a este evento. ¿El horario se mantiene? El horario se mantiene desde las 9 de la mañana hasta las 17.45 es el horario en esta escuela, diciendo y haciendo recalca que es entrada libre y gratuita. Así que los esperamos a todos la semana que viene en el Fericambio en la Escuela Lucierna. Por último, ¿esta sería la última edición, el último encuentro de este año? Para este año sí, para este año sí y bueno, con perspectivas del año que viene, buscar más alternativas y mejorarla cada vez más y que esto se imponga y que sea un evento importante en la ciudad. ¡Gracias!